Hola, mi amor, vengo acompañado, D.Y. Nicky, Nicky, Nicky Jam, let me holla at you for a second. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. The big boss. Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar. El otro es medio loco, con veinte tatuajes y ese swing de calle. Y es un Lamborghini con labios salvajes, quiere impresionarte. El tercero es un poeta, trae serenatas, brilla como el sol. El chico de las poesías, atentamente tu servidor. Milla y sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Milla y sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Quiero ser dueño de tu cama, tratarte como una dama. Los tres tenemos la fama, pero a mí nadie me gana, escúchame. Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá mi ley. Yo te hago travesura, mami, hasta el amanecer. Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer. Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer. ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad. Dime si soy yo, dame la oportunidad. Yo seré un loquito, pero puedo amarte. Dime mamacita, porque quiero llevarte. Milla y sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Milla y sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Si tú dejas que te invites, te doy lo que necesites. Tenemos el ver como huyeste, conmigo nadie compite. Me gusta que tienes pique, no te me desubiques. Si quieres una película, mami, yo tengo los tiques. Si estás enfermita, te doy mi robo y tu ching. Conviértete en mi rusa, pónteme en media putin. Ni que vuela como Fini, no me vuelve a chata aquí. Pero sigo siendo el mejor libra por libra en el ring, baby. Yo sé que está difícil la decisión. Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción. Yo sé que serán mías, cuando tiro no fallan mi puntería. Soy el mejor de esta trilogía, pero quien te escoja te ganas la lotería. Milla y sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Milla y sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Oye, Vina, salón de hitmakers en el baile. En el ICK, golden combination. Yo, Jovano, vamos a ir a las cartas aquí. Si te quieres, yo te llevo. Bye, baby. No sé si te dicen bye to me, right? Estás loco, estás haciendo a mí. ¿Ves cómo me mira el sexito, hombre? A mi ama. Estás hablando conmigo, ustedes saben quién es lo que pasa. Sí, claro. Mamacita. Ya, ya. Hola, baby. Me siento una vez fenomenal. Tu cara, tus ojos, sonrisas, tus pelos. Otra vez me dieron ganas de follar. La noche te aflama, ey. Dejemos de llamar tu culo en mi cama, me lo ponemos en falla. Mucha hoja me difama, yo solamente busco ser feliz. No busco la fama, vienes y me reclamas. Hagamos lo que tramas, hasta la mañana. Ando perdido, no sé qué hacer. Estoy juzgada, me tiene a su merced. Todavía tiene la red que le dejé. Hey, Ben, sí, you okay? Mi cama te extraña, tu cuerpo me daña. Sentamos la llama que dejó el ayer. Tu curva, tu maña, tu aroma, tus besos. La noche en la que te hice mi mujer. Me endemoré su piel. Me la quiero comer. Me encantaba, perdido y vacío contigo. Me sentía bien.